Pues no, no hubo premio de consolación. A pesar de que un grupo específico de integrantes de Morena en Aguascalientes prendió sus veladoras y se dedicó a hacer correr el falso rumor de que la candidata perdedora al gobierno del estado, Nora Rubalcaba Gámez, sería ungida como titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional en una especie de premio de consolación tras haber sido derrotada en las urnas el pasado 5 de junio, eso, simple y sencillamente, no ocurrió. Y es que tras la designación ayer de Leticia Ramírez por parte del presidente de la República, Andrés Manuel Lepozo Obrador, como sustituta de Delfina Gómez, al frente de esta dependencia, fueron muchos los morenistas y no morenistas que sintieron irse una oportunidad de agarrar chamba y subirse al tren de la 4T, donde no hace falta capacidad, sino únicamente obediencia y lealtad ciega, aunque éstas sean fingidas. Pero no todo está perdido para ellos. Por delante, tienen la rebatinga por la dirigencia local de Morena, aunque debido al sucio manejo de recursos durante la campaña, deberán pagar multas millonarias al Instituto Nacional Electoral. A fin de cuentas y siguiendo el ejemplo del PRI, siempre quedarán migajas para repartirse, no sin antes pelear fieramente por ellas. También estarían a la espera de nuevas definiciones en la Delegación Estatal de Bienestar, donde no se les olvida que solo existe una encargada de despacho, a quien fácilmente se puede remover. Con la decisión presidencial de ayer, los aguascalienteses habremos de ver aún más los pleitos en las filas de Morena, donde las tribus locales, muchas de ellas emanadas del tricolor, afilan ya sus lanzas y cuchillos para quedarse con lo poco, muy poco que les queda.